¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a practicar conversaciones de la vida diaria en español para principiantes. Haremos tres escenarios diferentes. El primero será para pedir en un restaurante. El segundo para cuando quieras hacer planes, ya sea alguna salida o una cita. Y el tercero para cuando conozcas a alguien y quieras presentarte. Yo diré el texto que está en rojo y tú el texto que está en verde. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¡Hola! Bienvenido al restaurante Fajitas. Aquí le dejo el menú. El plato del día es tacos al pastor. De acuerdo. ¿Quiere algo de tomar? ¿Desea algo más? ¡Un placer! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Cuéntame, ¿qué planes tienes para este fin de semana? ¡Sí! Iré al cine con Sandra. El domingo. ¿Quieres venir? A las cinco y media. ¿Puedes? ¡Muy bien! ¡Perfecto! Paso por ti a esa hora. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Hola! No te había visto antes por aquí. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Me gusta mucho ese lugar. ¿Cuántos años tienes? Igual que mi hermana. ¿Cuál es tu color favorito? Me dio mucho gusto conocerte. ¡Nos vemos! Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Espero te haya ayudado este ejercicio para practicar la conversación en español. Si te gustó esta clase, por favor, suscríbete y déjame en los comentarios qué otros escenarios de conversación te gustaría practicar. Nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja!